La primera vez que la vi, no sabía que iba a ser tan importante en mi vida. Fue amor a primera vista. La conocí en una tarde de enero, hacía mucho frío. Y había quedado con mis amigos y ellos me la presentaron. Era demasiado guapa, demasiado perfecta para ser real. No supe cómo reaccionar. Estuvimos hablando toda la tarde y desde ese momento supe que tenía que volver a verla. Hablábamos a todas horas, me pasaba el día pensando en ella. Ella alegraba mis días realmente. Me llenaba de felicidad y de tranquilidad. Lo era todo para mí. Cuanto más la veía y más la conocía, más llenaba mi vacío. Mis preocupaciones desaparecían. Llegó un momento en que no podía imaginarme la vida sin ella. No quería que se acabase. Me obsesionaba solo con pensar en que no la iba a volver a ver. Ella siempre quería estar conmigo. Bueno, ella siempre quería que yo estuviera con ella y con nadie más. De hecho, dejé de quedar con mis amigos. Mis padres apenas me veían. Mis abuelos ni me reconocían. Incluso dejé de ir al instituto. Tenía la sensación de que siempre hacíamos lo que ella quería. Que me utilizaba de alguna manera. Pero en ese momento no me importaba. Su felicidad era la mía y todo lo que ella quisiera hacer conmigo estaba bien. Todas las mañanas sentía que tenía que verla. La angustia se apoderaba de mí. Me vestía, cogía lo primero que pillaba y... Me iba sin desayunar, sin decir nada a nadie. Poco menos que sin peinarme. Me iba, me iba a buscarla. Y el corazón se me paralizaba al pensar que... Iba a llegar un minuto más tarde o que al llegar ella no estaría allí. Sé que no era normal. Sé también que necesitaba ayuda. Pero había caído en sus redes y no podía escapar. Sí, 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 sí. Ella era droga, mi perdición. 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 Ella era droga, mi perdición.